hola chicos como estan? me extrañaron? despues de dos meses que desaparezco y voy a volver ahora a reactivar otro mes y despues desaparecer otros dos meses mas como siempre no soy muy mala para las presentaciones, soy muy mala, nunca se como mierda comenzó un puto video realmente tenia muchas ganas de volver a hacer videos vlogs, osea tenia muchas ganas de volver a subir videos pero no sabia de que y de tutoriales me lleva un poco de tiempo en especial por ejemplo lo del dvd que este proximo que tengo pensado subir, que tambien es del superviviente y todo eso porque quiero subir toda la tanda del superviviente de una rapido, lo mas rapido posible pero bueno no me esta saliendo y me di cuenta de que no solamente tengo las habilidades de los personajes sino que tambien tengo las habilidades generales del superviviente asi que estaba como que bueno voy a sacar ya de entrada las habilidades generales de todos los supervivientes pero son un monton asi que se va a hacer un video mas largo y despues me di un poco de balance de seguirlos pues como que bueno lo voy a hacer, pero me tengo que poner a sentarme y a ponerme a verlo y en el servo bien comia para mostrar cada una la habilidad sin que se interrumpa una con la otra y todo lo demas porque posta me tengo que ponerme a ver eso, hasta cuando grabo la habilidad un otro superviviente tambien me tengo que ponerme a ver si la cuarta habilidad que me voy a poner no perjudica a las otras y asi pero bueno tenia mas gana de subir, volve a subir videos vlog pero queria ver como carajo subirlo sin que me llevara mucho tiempo de armado y poder subirlo lo mas tranquila posible, lo mas rapido posible porque antes lo que estaba haciendo era hacer guion para no irme para la bosta de las ramas porque yo posta soy asi, te estoy hablando del pajarito que veo de la ventana y de la nada te termino hablando de las ballenas y los delfines que se veo en puerto madre asi de la nada me voy a la bosta entonces tampoco puedo terminar asi en cada video pero tambien me daba pajar me a un guion y es como la puta madre pero bueno voy a hacer el intento de por lo menos subir si puedo y si me sale los video vlogs asi como salgan perdon si suenen muy colgados y repito algunas cosas sorry quiero tratar de ir subiendo asi muy como me salga asi le puedo agarrar la mano de una puta vez y puedo subir videos vlog mas seguido solamente que tambien tengo otro problema mas con eso mi video no es tan interesante como esta contandolo en mi video vlog literalmente todos los dias hago la misma cosa me levanto, desayuno, me pongo en la computadora, dibujo, juego, edito, lo que sea pero todo en la computadora osea no tengo una video interesante que contar si les puedo contar algunas sobre mi idea de cosas asi pero digo bueno fue ya que no mi video no es tan interesante por lo menos voy a opinar sobre algunas cosas que pasan afuera sobre cosas que pasan en la típica y oscura internet de mierda que ya se que es dificil no enterarse de nada hoy en dia pero cual es lo otro problema con respecto a eso? que yo siempre soy una colega que se entera de las cosas o de las peores cosas los 3 o 5 meses despues de que pasara me veo como ya no me da para hablar de eso soy tan colgada que siempre me entero a ultimo pero ultimo momento de las situaciones entonces tampoco le puedo dar mi opinion sobre eso? o bueno si lo puedo dar pero es como que ya pasaron 5 meses sobre eso ya paso 3 meses sobre eso ya paso un año sobre eso recién ahora lo voy a hablar asi recién ahora lo voy a hablar porque soy asi de colgada boludo y puesto que hay muchas cosas que me gustaría comentar, hablar o lo que sea pero nunca me entero, osea me entero siempre muy tarde de los temas en si que parece interesante comentar o chumierbe que onda o lo que sea pero posto no tengo forma de enterarme a tiempo soy asi de colgada osea mi colgadez me persigue por todos lados asi que no se si les interesaría que hable sobre un tema especial que opine algo sobre una especial que ha pasado en el año o que porque puedo estar bien en el año porque ya se nos esta pasando el año boludo toma en diciembre la puta que me pario desde marzo hasta diciembre estuvimos putamente encerrados que mierda pero bueno a pesar de la cuarentena obviamente si o si situaciones tienen que pasar afuera como por ejemplo varios youtubers que veo que estan tratando de funar por amor al arte algunos con razon y otros sin razon alguna o gente que esta mostrando su progreso de futuros juegos que me parece muy copadisimo como por ejemplo doby fox que ha mostrado pequeños avances sobre el segundo capitulo del juego del tarron o como mucho le gusta decirle el undertale 2 o reboots de series que me parece interesante que estan sacando y otras que han salido recientemente que ya estoy contentisima que hayan traído al final el reboot de animaniacs y realmente estoy re chocha como quedo, como salio, como esta todo esta es perfecto osea creo que el mejor reboot de todos los reboots que he visto la supuesta cancelación que realmente no he visto en una parte que diga y que confirme que realmente se ha cancelado bueno estoy hablando sobre Edo-chan, sobre su serie animada de FNAF's High School pero que bueno que he visto si que mucho han posteado como que el típico Farnard Farnard de despedida por la serie, por su cancelación, de que se va a extrañar la serie que esto que lo otro y como que no he visto en ninguna parte que ella dijera que se cancelara pero bueno como se ve que esta haciendo una nueva serie se da a entender como que lo mas probable es que no le de el tiempo para continuar ambas series juntas porque si con una no le pudo, bueno no creo que pueda con dos al mismo tiempo y bueno y etc, etc, osea hay temas como para comentar pero esos mismos temas también han pasado como ya hace como un mes o tres meses o cinco meses nuevamente, repito me entero siempre del ultimo momento de las cosas pero bueno si le interesaría que comente algo en especial o quieren hacer alguna pregunta sobre algún tema en especial, no se, cualquier cosa o sea, o si quieren escuchar mi necesaria opinión sobre alguna otra cosa yo revolio mi opinión, no tengo ningún problema y ahí es cuando la semana siguiente sale Maki Funado y va todo para la mierda una aposta que hoy en día hay que tener un cuidado con las cosas que se dicen porque si no como va a decir esto FUNADO como va a decir aquello, no se racista, homófobo o tal, calosa boludo o pedobear boludo, como tiene que salir cualquier cosa boludo y hay algunos que te saltan porque si osea y se nota de acá el ego que saltan porque si no, y hablando sobre eso también la supuesta generación de cristal que la verdad que hoy en día ya siento que están exagerando con la frase de generación de cristal y algunos me parece que se están sobre aprovechando de eso como si fuera una un insulto moletilla osea, como la feminazis que tienen la moletilla de llamar machista a medio mundo bueno ahora la gente que no tiene ganas de soportar cualquier opinión de otra cosa que acepto la suya te dice ahora la generación de cristal, es como el nuevo insulto boludo de internet pero bueno, ya la gente hoy en día se atan con cualquier pendejada y con cualquier boludeo osea, se nota que están al pedo al igual que los hackers, que ahora que me acabo de acordar también es otro tema que es la cuarentena los fucking hackers que se pusieron a invadir como nunca en los juegos y no me dejan jugar en paz hijos de puta pero bueno, siento bien la satisfacción cuando los reporto y a la semana me llega el lindo y adorable mensaje de que fueron baneadas esas personas es como, ay si, que lindo mensaje que me recibí y bueno, por el momento no tengo muchas otras cosas que contar porque puedo estar en la mente, no tengo nada interesante de mi vida que contar osea, si estoy haciendo como las típicas cosas de mis planes, mis proyectos y todo lo demás pero no creo que sea algo que les interese mucho de mi escuchar les sea más aburrido que la mierda que les comente todo esto pero bueno, quería tratar de si o si volver a grabar videoblogs porque era algo que tenía ganas de hacer pero nuevamente la inspiración se me iba a la mierda entonces me bajoneaba o cuando me ponía así bueno che, quiero grabar, si o si quiero hacer videoblogs estaba en un estado de dormida fatal entonces como que tampoco puedo ponerme en ese estado para que me pueda dar para hacer un videoblog pero bueno, va a ser cuestión de grabar y grabar y que salga lo que salga y ya, porque ya mi vergüenza me hinché los quinotos así es así así que lo más probable es que empiece a subir videos muy así nomás como salgan hasta que realmente la vergüenza salga ya no voy a decir el estilo Germán de que voy a tratar de subir un video por semana no, no, no lo voy a decir así que roguemos nomás de que siga activa en este mes y a ver si consigo pasar de mes en la actividad en YouTube de subir videos roguemos que sí, yo ruego que sí y que la inspiración no me bajonea para seguir grabando otro video pero bueno, por el momento no tengo otra cosa más para decir si quieren que posta hable de algún tema en especial que haya pasado que haya sucedido, lo que sea como por ejemplo ver otro otra situación que me acabo de acordar de la de que creo que es muy reciente, si no? si es de estas semanas creo que yo me haya enterado por primera vez no tan lejos la de Yago Cabrera de que lo quisieron echar del departamento de la casa que están alquilando pero bueno, situación como es así si quieren que opine sobre algo en especial nuevamente otra vez estoy repitiendo sorry, soy como un perico que repite solamente revole en su fucking comentario ahí, ahí, ahí abajito que lo tienen bastante, tiene, tiene bastante espacio para el video así que no tiene ningún problema no tiene límite de espacio, de letras, como de twitter se pueden escribir la biblia como no también y bueno, lo voy a dejar hasta acá porque ya no se que otra boludo me va a decir y me piro hasta la próxima que se me ocurre y que se me de por grabar otro video blog así que me piro, chao chao